Se ha montado el carro Se ha montado el carro Crackeado, ha crackeado uno Estoy llegando Pati esta deshabilitada el vehiculo Ah no 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 Ahí tiene uno Ale Bueno Atrás de atrás Vente, vente, vente Avanza, avanza Llegué Crackeado, crackeado Me mató Hay más, hay más Hay otro a la izquierda A la puta izquierda Chimbayo, porra extraña El dolor Dale, traigo Traigo, viene Blackbird Blackbird No Está crackeado Está crackeado Malparida Estoy, estoy, estoy Llegó otro equipo Llegó otro equipo Sí, está arriba Esa puta mierdero Esa puta mierdero